Sí, digamos, los trabajos que están haciendo es en línea de media tensión, aquí en el recreo, en la entrada al barrio Cristo Rey. Se están cambiando unas columnas, digamos, un transformador que está obsoleto, pero es por la obra que está haciendo la municipalidad para el asfalto del barrio y la calle esta que los interconecta, que al ampliar la calle quedaron las columnas, digamos, un poco sobre la calzada. Entonces, por gestiones se decidió cambiar todo nuevo, la línea de media tensión, la estación transformadora, y bueno, se piensa seguir haciendo toda la línea de baja que corresponde al recreo desde aquí para el sur y también para el norte. ¿Para esto se tuvo que cortar el servicio en algunos barrios? Sí, se cortó todo lo que es el recreo y la soledad, y los barrios que están ahí en esas localidades, porque se alimenta de la misma línea de media tensión y por seguridad no se puede trabajar con tensión. Y bueno, hoy lo habíamos programado el corte, tenemos una grúa que viene de Berén especialmente para el parado de las columnas, que son de 12 metros, son bastante grandes. Y bueno, estamos en ese trabajo que pensábamos que lo íbamos a demorar un poquito más de tiempo, pero no, está todo marchando bien, así que vamos a energizar lo más antes posible. Bueno, esto, ¿no? ¿El trabajo más duro es eso, poder elevar las columnas? Sí, digamos, tiene un gran porcentaje en lo que es el porcentaje del llamado a la obra, pero bueno, de ahí nos falta hacer otros cortes, se van a hacer algunos otros cortes más, esperamos que sea la semana que viene, para tirar los cables y hacer el... Bueno, mientras tanto ya se va a tener montado el transformador nuevo y se tiene que hacer, vuelvo a reiterar, cortes para tirar los cables y hacer la conexión, creo que necesitaríamos dos cortes más, más o menos. ¿Se pudo contar, o se cuenta con el material para el reemplazo del mismo? Sí, ya está todo, todo está acá, digamos. Lo único que nos estaba faltando era la grúa, nosotros teníamos una grúa destinada para Santa María, ahora está en Catamarca, no es una grúa nueva, pero está en buenas condiciones, no ha podido llegar a tiempo, así que bueno, hemos hecho bajar una grúa de Belén para que nos dé una mano en esto. Bueno, el otro día estuvo por acá el Ministro de Servicios Públicos, hizo un anuncio de trabajar sobre la... en Ampajango allí, ¿en qué etapa se encuentra eso? ¿En planificación? ¿Qué saben ustedes? Mire, el transformador de Ampajango es una máquina que nos da 10 millones de vatios para Santa María. Cuando fue programado, fue armada, estábamos consumiendo 4 millones, hoy ya estamos en los 11 millones de vatios, o sea que estamos pasados por un millón, y eso lo estamos supliendo por un grupo generador. Este invierno, ¿qué pasó? Estimamos que el próximo invierno va a faltar 2 millones, o sea, o ponemos un par de grupos más, o se instala otro transformador en forma paralela a ILTEC. Eso es lo que está haciendo la provincia, el Ministro de Servicios Públicos, si lo escuché, que está trabajando sobre repotenciar la estación transformadora de Ampajango. Sí, es un transformador muy grande, digamos, como para que tenga la gente una idea, es como si fuera una casa, digamos, como el transformador, una casa de dos pisos, una cosa así. Es un laburo muy importante, muy grande, incluso para hacer el montaje, mantener algunos cortes, digamos, pero bueno, es por el excesivo consumo que está teniendo Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!